hola amigos como están esto es gol play próximos partidos fecha 17 de junio del 2022 tenemos partidos de la superliga china partidos amistosos en la cual resalta el partido entre miami united versus pachuca partidos de la copa chile tenemos parte de la primera nacional de argentina adel estico rafael a versus argentino agropecuario deportivo santa marina versus instituto tenemos los partidos sobre apertura primera vez de colombia estamos en el play-offs se lleve de brasil que viene ser la segunda división mínimas partidos sobre la liga bielorrusia de europa y otro otra liga sobre la liga 1 china ahí tenemos partidos que tenemos la liga irlandesa ahí está tenemos los partidos más partidos tenemos la liga de uzbekistán si tiene una liga de uvekistán tenemos también partidos de la liga de lituania partidos de la primera división de corea del sur partido de la primera vez de argentina también de un partido de la primera división de venezuela zulia versus hermanos colmenares carabobo versus deportivo lara la liga de letonia partido de la segunda división de uruguay la luz versus atenas serie de de brasil tenemos el partido en apertura de paraguay en la cual es general caballero en su sol de américa libertad versus guarina tenemos partidos bueno copa de ecuador pero los partidos son aplazado más partidos la mls en expro en eeuu también el torneo nisa también eeuu los más partidos el torneo federal a transición argentina tenemos en la tercera división de suecia los partidos la liga de egipto partidos de la landesliga y alemania y copa paraguay deportivo alto paraguay versus deportivo obrero si el vídeo te gustó no te voy a darle un like comparte y suscríbete nos vemos en el próximo vídeo que tengan buen día